¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Mi hija! ¿A dónde vas? Me tengo que ir. ¿Dónde estabas? No sabes qué hora es. Es importante acabar con este tipo de comportamientos directamente de raíz. Si no, no tendremos ninguna autoridad. ¿A dónde vamos? Papá, ¿a dónde vamos? Ya está todo listo, Mirsa. ¿Listo el qué? ¿No vas a darle un abrazo a tu padre? Solo quiero lo mejor para ti. Ahora eres una de nuestras hijas. ¡Con verra! ¿Por qué no te puedes comportar? ¡Tía! He venido a aprender la cultura de mi familia. O sea, ¿te refieres a tu cultura? ¿Qué pasa aquí? Anda, dile a tu padre lo que has hecho. Lo eres todo para mí. No, 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 no Gracias por ver el video.